Quererte es un tormento Antes de tener el movimiento de la luna Porque soy libre como un ruiseñor Déjame que yo soy como el agua de la corriente que lleva al río Voy buscando una estrella en el firmamento que se ha perdido No me cierre la jaula de tu querer Déjame que yo soy como el agua de la corriente que lleva al río Voy buscando una estrella en el firmamento que se ha perdido Si me quedo contigo yo me voy a perder Tu amor me tiene preso porque tú me encadenas Aunque diga te quiero, tú quieras tu manera Gitana no pretenda tenerme a tu anto Porque soy como el viento, siempre camino solo No puede ser que tú pretendas detener el movimiento de la luna Porque soy libre como un ruiseñor Déjame que yo soy como el agua de la corriente que lleva al río Voy buscando una estrella en el firmamento que se ha perdido No me cierre la jaula de tu querer Déjame que yo soy como el agua de la corriente que lleva al río Voy buscando una estrella en el firmamento que se ha perdido Si me quedo contigo yo me voy a perder Déjame que yo soy como el agua de la corriente que lleva al río Voy buscando una estrella en el firmamento que se ha perdido No me cierre la jaula de tu querer Déjame que yo soy como el agua de la corriente que lleva al río Voy buscando una estrella en el firmamento que se ha perdido Si me quedo contigo yo me voy a perder Déjame que yo soy como el agua de la corriente que lleva al río Voy buscando una estrella en el firmamento que se ha perdido No me cierre la jaula de tu querer Déjame que yo soy como el agua de la corriente que lleva al río Voy buscando una estrella en el firmamento que se ha perdido